Para loqui, para bailar, para gozar, solo para ti Eso, 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 eso Oye chico, chico Dice la canción, ya se terminó Cerré, cerré, ya se terminó Ya se acabó El romance que tuvimos Tú por traicionarme, yo por acostumbrarte Eso, tú tienes la culpa y yo también soy culpable Tú por traicionarme, yo por acostumbrarte A veces uno tiene la culpa para ser como el animador Eso, síguele Chupa rápido Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón Ese camarón se lo lleva en la corriente Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el cambrejón Nadie lo ha llamado, nadie lo ha invitado Pero él siempre está Pero él siempre está Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el cambrejón Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el cambrejón Allá Ese camarón de pichirri cuento cambiará Hasta mi suerte Y ya me ha traicionado Hasta mi amada Si hay dos con otros Allá No sé qué pasa, no sé lo que yo tengo Estoy solito, triste y abandonado Solo, solito, solo No sé qué pasa, no sé lo que yo tengo Estoy solito, triste y amargado Solo, triste y amargado Como el perro enfoca, señora, ya Solito como Firulay Sigue, le, le, le ¿Cómo dice? Chupa, 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 chupa Chupa rápido, chupa rápido Sírvete lleno ¡Ey! ¡Uh-uh-uh-uh-uh-uh! ¿Cuánto más te amaba, me pagaste mal? ¿Cómo dices? Hijo de otro hombre, me tienes de firmar ¡Ahora! Yo te quetería, tanto a ti Mira cómo pagas mi gran amor Ahora sí comprendo cómo eres tú Ahora sí comprendo cómo eres tú ¿Te gusta el dinero perdida ya? No merece nada, nada de ti Eso Mira cómo son las mujeres Después de querernos, nos odia Y a veces tan norteñita Hoy quiere matar mi apuñalada ¡Ay! ¡Ay! Y a veces tan norteñita Hoy quiere matar mi apuñalada ¡Ay! Y la palma ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! ¿Cómo dices? Chupa rápido Chupa, chupa, chupa ¡Eborrachate! Como todo principio Tiene su final Y ya lo pasamos media hora Gracias Gracias nuestro amigo Gracias Rubencito Nos hemos pasado media hora amigo Gracias Y ya lo vamos Y ya me voy de aquí Por no verte más Y ya me voy de aquí Por no verte más Porque a mis ojitos Mucho lo hace llorar A mi corazoncito Cómo lo hace sufrir Porque a mis ojitos Mucho lo hace llorar A mi corazoncito Cómo lo hace sufrir ¡Feliz cumpleaños a nuestro amigo! ¡El solterito de Arbel! ¡Rubén, conmigo! ¡Y gracias! ¡Y gracias! Chupa rápido ¡Aаете! Para su poza ¡Aаете! ¡Mata Flores! ¡Y Energy! Y ya no volveré Por estos lugares Y ya no volveré Por tu mal querer Porque a mis ojitos Mucho lo hace llorar A mi corazoncito Cómo lo hace sufrir Eso Porque a mis ojitos Mucho lo hace llorar A mi corazoncito Cómo lo hace sufrir Gracias, la vericuento Eso es tus ojos, eso es tus labios Ha cautivado mi corazon Ahora lloro Ahora sufro Por tu cariño, vida mia Eso es tus ojos, eso es tus labios Ha cautivado mi corazon Ahora lloro Ahora sufro Por tu cariño, vida mia Ahora Gracias, la vericuento de la beba Y su esposa Y su esposa Airee Pato Y gracias Rubencito Olivo Y su esposa Nancy Feliz cumpleaños Que lo sigas pasando bonito Gracias Que sigan los éxitos Que Diosito lindo Te siga bendiciendo Gracias por la oportunidad Sonido Pichirri Gracias a los amigos de la orquesta Gracias mi amigo Toño Y yo es Y al Y lande Jiménez Lisman 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 Burro Burro ¿Dónde es el burro? Gracias a la vieja Gracias el señor Lisman Univentura Y hoy se vino Arturo Pagner Y Tungalcina Pelichino Y nos vamos con un rodeo A tu manera Puro instrumental Un rodeo Puro instrumental Un rodeo Un Santiago Un carnaval Lo que sea Así nos vamos Y ahora Gracias